En Atlanta, Georgia, en el rancho San Judas, se ven muy buenos caballos El diamante negro y el furia nocturna, el consentido buen cuaco Dos ruizones y una estampa, de Holanda son importados Se mira una yegua, diosa y mitotera, la tóxica le pusieron Por cincuenta grandes de billetes verdes, a Sergio se la ofrecieron Pensaron que era muy mala, no sabían lo que vendieron En los concursos de baile, dejo a todos asombrados Plaza donde se presenta, a la final ha llegado Los que la miran bailando, siempre la llenan de halagos ¡Ánimo compa Sergio! ¡Y puro yegua de San Judas! ¡Ja, ja! Que no daría criaza esa yegua de Sergio, así lo iban pregonando De cuatro que tiene hay un potro muy fuerte, que casi nació bailando El barbarón le pusieron, y su turno está esperando Aquel gran potrillo, el dueño de San Judas, lo regaló a su heredero El gusto a los cuacos lo lleva en la sangre, y lo lleva en su cerebro Y quiere ser Alex Pérez, arrendador de los buenos De la yegua de San Judas, Sergio Pérez, propietario El que empezó con un cuaco, corriente y de él se burlaron Hoy iré a los mejores cuacos, nacionales e importados